¡Hombre! ¡Pues estáis ahí! Que ya se está acabando el verano, ¿eh? ¿Pues sabéis qué os digo? Que me alegro. Que ya está bien de tanto sol y tanta playa y tanto no hacer nada. Yo lo que tengo ganas es de ir a veros y de contaros una ópera. Y este año en octubre volvemos al Teatro Gallar en Pamplona a contaros una nueva ópera. En esta ocasión os vamos a contar Don Pascuale. Don Pascuale que trata de un chico que se quiere casar con una chica lo que pasa que el tío del chico no le deja casarse con la chica así que la chica con un amigo del tío del chico se hace pasar por la hermana del amigo del tío del chico así se casa con el tío del chico y una vez que se case con el tío del chico, pues... Bueno, un lío. ¿Queréis que os lo cuente? Pues podéis venir a verme el día 18 de octubre en el Teatro Gallar de Pamplona. Nos vemos allí, ¿verdad? Además tendremos solistas que cantan súper bien y un coro muy famoso que es insuperable y que sale por la tele y estaré yo y estará Gonzalo y... Bueno, que nos vemos pronto. Un beso muy fuerte. ¡Venga! ¿Ha salido bien? A ver, peluquería, ¿pero qué es esto que me habéis hecho? ¡Eh, peluquería! ¿Qué me habéis hecho? ¡Venga! 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 ¡Venga!